¿Cuáles son las mujeres anónimas? Y yo diría que por ellas estoy aquí, porque siento que estas mujeres también nos llenan de esperanzas y de miles de lecciones. Son mujeres también que además de asumir el rol familiar y el rol de pareja que todo el tiempo es manejo del conflicto, generan proyectos para niños, para enfermos, para personas de la calle, para ancianos, para víctimas del conflicto, porque pensamos que tenemos que entregarla toda. Y son miles de mujeres, somos miles de mujeres, que todos los días nos levantamos a construir país y hacer la diferencia. En mi organización, quienes guían la organización son mujeres normalmente, porque son mujeres. Creo que hay una energía y es el poder de la energía femenina como energía, que es la que está poniendo en equilibrio esta sociedad. Y cuando hablamos de una organización que se dedica a impulsar el conectarse, el colaborar y el compartir, pues la colaboración desde los inicios de la humanidad han sido motores femeninos. O sea, si tú ves cuando el hombre salía a cazar y las mujeres, como lo cuentan las historias, eran quienes se sentaban a organizar, pues ahí están las bases de lo que nuestro modelo de negocio plantea. Y eso es lo que generan las mujeres en mi lugar, orden y visión.